Ahora, Leo informa. Desde la redacción de Diario Infover, noticias del momento. Locales. La flor diente de león del Centro Cívico, ahora en Plaza San Martín. En la fuente de agua ubicada en la Plaza San Martín, la Municipalidad de Oberá instaló la emblemática estructura que contiene tubos de rama montado en el distribuidor de agua y cuando se pulveriza agua, se forma una flor de diente de león o bola de cristal. También se la conoce como erizo. La misma fue instalada por primera vez en la gestión del ex intendente Sábato Romano en la plazoleta Manuel Belgrano, ubicada en el Centro Cívico. Policiales. Dos motocicletas chocaron en el acceso al Club Alemán. Se registró en la tarde del viernes en la Ruta Nacional 14 y calle Los Camarones, acceso al Club Alemán. Cuando por causas que se tratan de establecer una motocicleta conducida por Juana de 43 años, colisionó con otra moto guiada por Cristian S. de 32 años. Como consecuencia del impacto, Juana debió ser trasladado al Hospital Samig de Oberá. Despistó y chocó contra un farol en el Centro Cívico. El sábado, siendo las 3 y 50 horas, efectivos de la seccional primera se constituyeron a la Avenida Sarmiento y José Ingenieros, donde se entrevistaron con Diego T. de 23 años, que manifestó que transitaba con su vehículo Ford Fiesta con destino a su trabajo. Se durmió, perdió el control del mismo e impactó contra un farol. A consecuencia del impacto, el joven resultó ileso. Overeños perdieron el control en la Ruta 3. Minutos antes de las 19 horas del viernes, un automóvil Rhinol Clio, conducido por Ramón M. de 42 años, acompañado por Isabel D. de 53 años, ambos oriundos de Oberá, perdieron el control del rodado, despistando casi el ingreso de la localidad Andrade. Ambos ocupantes fueron derivados al Hospital de Cerro Azul. La noticia fue presentada por Infoverdigital.com